¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de Loverwatch y vamos allá con el siguiente que era la ruta de Mercy, así que ¡vamos allá! El simulador de citas oficial, pero no canónico, de Overwatch 2. A ver si ya sabemos lo que es canónico. Que antes salió en plan de ¡vum! No aceptes sustitutos a menos que sean muy buenos. ¿Tienes todo listo para jugar? Déjame saber que es canónico. ¡Qué bueno que lo preguntas! Básicamente hay partes de la historia de Overwatch que son reales y otras que son hipotéticas. Además, ese simulador de citas es una de esas historias hipotéticas y no canónicas. Como si Breaking Ball y Tracer hablaran de su gusto por comer hamburguesas con queso antes de una partida de jugador contra jugador. Puede que Tracer y Breaking Ball adonen las hamburguesas con queso, tan solo nunca se ha conocido de forma oficial ni han tenido esa conversación. ¡Aún no! Además, este simulador de citas derriba la cuarta pared y la pisotea con botas llenas de barro. ¿Eso responde a tu pregunta? Que comience el juego, venga. Es viernes por la noche en la gran ciudad. Te vendría bien reírte después de la semana que tuviste. El Love Attic es tristemente conocido como uno de los club de comedia menos graciosos de la ciudad. Aunque a ti te encanta ver lo mal que les va a algunos en el micrófono abierto. Y a veces a quien le va mal es a ti. Esta noche está muy oscuro de lo habitual. Tan oscuro que te llevarás una gran sorpresa cuando tus ojos se ajusten y veas a la persona sentada en la mesa de la esquina. Ojo que ajustándose. Ajustándose. Que sí. ¡Oh cielos! ¡Oh cielos! ¿Acaso es? ¿Acaso es quien crees que es? Es Mercy. Doctora genio, científica genio, inventora genio. Por más que parpadeas, ella sigue ahí. Esto a ti... Te enamora. No sabías que te gustaban tan filantropas perfectas, brillantes, amables y predilectas. Bueno, es obvio que así es. Pero tu historia de citas insinúa lo contrario. ¡Ay, mi Cupido! Escucha, ¿acaso oigo el sonido de un corazón que late rápido y huele a sudor en sus palmas? Soy Cupido, el héroe del amor en todas sus variantes. Es mi deber jurado el responder a las súplicas de todos aquellos que desean amar y guiarlos a lograrlo. Miras a tu alrededor y te preguntas si alguien más puede ver esto. ¿O estás acaso alucinando? No te preocupes, tú eres la única persona que puede verme. Yo le interfiero en el reino mortal. Considérame tu ángel de la guardia que te señalará la dirección correcta. Eso es un rotundo tal vez en cuanto a alucinaciones se refiere. Pero quizás esta alucinación pueda ayudarte. Ahora cuéntame, ¿te has enamorado? Eso creo. Es difícil saberlo. El camino al amor suele ser confuso, pero no temas. Estoy aquí para guiarte a través de todas tus complejidades. ¿Qué? Eso quiere decir que te daré consejos. Ah, entiendo. ¿Quieres ganarte el corazón de Mercy? Sí. Quiero ganarme el corazón de Mercy. Me he puesto nerviosa. Levanto una ceja. Para ganar su corazón debes amarte con el poder del conocimiento. ¿Cuánto sabes realmente sobre Mercy? Espera. ¿De verdad va a ponerme en marcha un concurso de preguntas aquí? Estoy esperando. A ver, ¿por qué las preguntas de cultura general son importantes para ganar el corazón de Mercy? ¿Por la prueba mi inigualable conocimiento? O antes puedo buscar una cosita por la wiki hecha por fanáticos de Worldwatch. Eh, por la prueba. Por la prueba mi inigualable conocimiento sobre Mercy. Confianza. Espero que no sea infundada. ¿Cuál es el verdadero nombre de Mercy? Ángela. Ángela Ziegler. Incorrecto. Es doctora Ángela Ziegler. Vete a tomar por saco. Muy bien, Cupido Hanzo Shimada. Alto ahí. ¿Cuál es su comida favorita? Las lágrimas. Las lágrimas de héroes del DPS negligentes. Qué oscuro. Me gusta. Pero a ella no. Hazlo mejor. ¿A qué ámbito de la investigación se dedica la doctora Ziegler? Biología, sanación... ¿Tiene un doctorado en los héroes nunca mueren? Esto está arreglado. No hay respuestas correctas. Esto está arreglado. Sé que es pionera en la tecnología biónica. Un campo de la nanobiología aplicada y obtuvo un título y doctorado en Suiza. A una edad muy temprana. También se convirtió en directora de cirugía en un importante hospital suizo. También a una edad muy temprana. Si tanto sabes por qué no me... No me cuentas. ¿Qué podría impresionar a una mujer tan exitosa? Eh... ¿Se hace reír a los demás? El humor es perfecto para romper el hielo. Y mira nada más. Estás en el club de comedia. Un lugar de humor en la noche de micrófono abierto. ¡Uf! Te entrega el micrófono. El reflector te ilumina. Mercy, gira la cabeza. Te está mirando a ti. Venga. Mercy. ¿Quieres escuchar mi chiste favorito sobre la tabla periódica? ¿Qué? Nah. Dejas el micrófono y te sientas. Deberías haberlo imaginado. Solo un gorila científico del espacio puede contar ese chiste. Mercy se pone de pie y va hacia ti. ¡Bum, bum, bum! ¿Por qué viene hacia aquí? ¿Tan malo fue mi chiste? Ni siquiera... Era tu chiste. Quizás te regañe por plagio. Hola. ¿Hola? ¿Te preparas? Quizás te dispare con el blaster que aduce por contar un chiste tan malo. Te lo mereces. Quería pedirte disculpas por robarte el remate del chiste. Fue grosero de mi parte. No hay problema, en serio. Se está disculpando por tu mal chiste. De verdad es un ángel. Mi amigo Winston siempre cuenta ese chiste. Los demás agentes y yo decimos... Habla hasta por los... Codos. Podrías reírte. O puedes seguir mirándola fijamente como una vaca pastando. ¿Alguna vez te dijeron que eres muy graciosa? Eres la primera persona en hacerlo. Por desgracia, los doctores no tienen muchas oportunidades de ser graciosos. ¿Acaso la risa no es la mejor medicina? No, la mejor medicina está en la tecnología biótica. Mejor cambiamos esa frase por... La tecnología biótica es la mejor medicina. Haz un donativo. No suena tan bien, pero prefiero esa versión. Me gusta mucho conversar contigo, de verdad. ¿Te gustaría ir a cenar conmigo pronto? Me encantaría. ¿Mercy sonríe? Podrías morir feliz aquí y ahora, y ella te traería de vuelta a la vida. Fantástico. Nos vemos en el café azul, en Circuit Royal. Y así se aleja caminando. No, flotando. No puedes creerlo. Mañana vas a cenar con Mercy en... Un momento. ¿En Circuit Royal? ¿Eso no está en Midtown? Si quieres llegar a tiempo a la cena de mañana, empieza a prepararte ya. ¿Cómo crees que salió todo? Hay imagen para mejorar. Céntrate menos en tu incomodidad y más en ella. Ya pasaste por la primera cita, pero el camino es largo y lleno de peligros. Superaremos estas pruebas en equipo. Por supuesto, el esperanzador futuro de Overwatch cuenta con un tren transatlántico de precio razonable. Llegas a Monaco en unas pocas horas. O pueden llevarme a otro sitio. A lo lejos, los superautos pasan a toda velocidad. El aroma de la alta cocina de las mesas cercanas flota en el aire. Tienes el menú frente a ti y te maldices por haber faltado a la clase de francés tantos años atrás. Pasaron exactamente 3 minutos y 2 segundos de la hora acordada. Y Mercy todavía no aparece. A lo mejor cambió de parecer. A lo mejor hay una crisis internacional en algún lado y tuvo que irse. A lo mejor... A lo mejor Sosa le hizo un poco tarde. 3 minutos y 57 segundos. 4 minutos y 19 segundos. No hay duda de que te odia. ¿Te vas a comer los palitos de pan o vas a dejarlos ahí de adorno? Lo siento mucho. Se nota que vino corriendo y está nerviosa. Estaba trabajando en una nueva tesis y perdí la noción del tiempo. Vine lo más rápido que pude, perdóname. Solo si me dedicas un agradecimiento. Solo si me dedicas un agradecimiento especial en la tesis. Tal vez. ¿Cuánto sabes sobre los detectores de TC que cuentan fotones? ¿Y cómo se relaciona con la nanobiología? Te estás adentrando en terreno peligroso. ¿Qué te parece si lo hablamos durante la cena? Espero que sepas inventar hechos científicos creíbles. ¿Ya pediste algo? Los beignets de Fleur, de Corgetts, de este lugar son fabulosos. Buñuelos de Cabalacín. Cabalacín. ¡Ah! Cabalacín. Respira sondo. Asientes y vuelves a mirar el menú. ¿Qué pido? Venga, esto. Porque puedes desayunar en la cena es uno de los grandes placeres de la vida. Y esta era la receta de Mercy en el libro de cocina. ¡Ay! Lo he dicho por decir. ¿También te gusta la granola Bircher? Porque a mí me encanta. Es el mejor desayuno. Sí, lo es. Aunque vamos a cenar. No dejo que las expectativas de la sociedad definan mis preferencias. Yo tampoco. ¡Uh! ¡Qué chulo! Llega el trazón de granola, cúmulos de frutos del bosque brillantes y de buen aspecto. Además de nueces y semillas verdes y marrones que reposan sobre un lecho blanco. Se hace el silencio mientras comes. En ese momento incómodo durante la cena en que no sabes si es mejor comenzar o comer. O hablar mientras comes y arriesgarte a rociar la comida recién masticada sobre tu acompañante. Cupido suelta un quejido. ¿Tan poca experiencia tienes? ¡Habla de algo! ¿De qué puedo hablar? ¡Habla sobre ella! ¿Tienes algún pasatiempo? Me gusta hacer voluntariado en clínicas de todo el mundo. Y coleccionar cristales. De forma no canónica, claro está. ¿Como cristales de sanación no canónicos? Mi favorito es el cuarzo rosa. Representa el amor, la sanación y la compasión. Representa el amor, la sanación y la compasión, ¿verdad? ¡Correcto! Chocas los cinco con Cupido. Mercy se te queda preocupada. Olvidaste que solo tú puedes verlo. Mis conocimientos divinos sobre el amor no incluyen formas de recuperarse de semejante tontería. ¡Qué útil! Solo estir el músculo dorsal ancho. En fin. ¿Qué se siente ser una heroína? Tu tesis parece interesante. Cuéntame más. ¿Qué has hecho desde Overwatch? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente ser una heroína? Nadie me cree cuando digo que no es tan asombroso como la gente piensa. Para el mundo era Mercy, un ángel guardián, noble y perfecta. Pero también soy Ángela Siegler y no soy perfecta. Y cuando el mundo vio esa, me vio a mí. Se desilusionó. No me molesta ser Mercy y el mundo la necesita. Allí estaré. Pero ojalá... Ojalá también recibieran a Ángela con los brazos abiertos. Yo te necesito. Yo te necesito, Ángela. Se atraganta con el agua. Lo demás comensales lo miran con evidente de estén por su torpe conducta. Con discreción le pasas una servilleta. ¿Estás bien? Sí, lo siento. No tienes por qué disculparte. Pero baja la mirada, aún con la cara roja. Gracias por decir eso. Es lindo que te lo digan. Me preguntaba... Mañana iré como voluntaria a una clínica en el Cairo. ¿Quieres ver a Ángela intentando salvar el mundo? El Cairo. ¿En Egipto? No podría perdérmelo. A menos que pare aquí. Te sonríe radiante y se aleja volando. Dejando un aroma a perfección. Bueno, perfección según tú. De un modo u otro, esa cita está completa. Muchas gracias. ¿Cómo estuvo la noche? Parece feliz contigo. Ahora solo podrías perder su corazón con indiferencia. Pero aún te queda una cita por delante. Haz lo posible para prepararte. Presiento que esa va a ser la más importante de todas. Venga, vamos allá. Tercera cita. No hay tiempo que perder. En cuanto la nave aterrizó en el Cairo, te dirigiste directo a la clínica. Es una clínica modesta, luminosa y limpia. Ángela te entrega una bata y ella se pone su bata de laboratorio. Mientras se ocupa de los pacientes, ayudas todo lo que puedes. Trapeas pasillos. Archivas y organizas el papeleo. Repones asistencias. Presa del agotamiento te sientas en la sala de descanso. Aparece Ángela. Te enderezas de inmediato. Debes haberte quedado sin energía. Te prepararé café. Te entrego una taza de algo que parece ser café. Huele a café. Pero no es café de calidad. Eso es seguro. Su intelecto no se extiende al arte del café, si es que tal cosa existe. Me lo intento beber. La bebes con el entusiasmo. Es algo repugnante, pero fuerte. ¿Te gusta? Justo lo que ordenó el doctor. Sé que es terrible, pero hay mucho más. Me doy cuanto quieras. Tu estómago borbotea en señal de protesta, pero al menos evitará que te duermas. Todos dicen que has sido de gran ayuda. Sigue así. Se marcha. Su cumplido te da más energía que cualquier taza de café. Venga, seguimos con las tareas. Vuelves a la sala de la clínica mientras te sacas granos de café de entre los dientes. Eres muy valiente. Reconoces esa voz irónica y tranquila. Te dan la vuelta y ves a... ¡Ana! Nadie que haya bebido el café de Ángela sale con una sonrisa en el rostro. ¿Ana? La mismísima Ana Mari, la legendaria francotiradora, miembro original del equipo de Overwatch, la pesadilla de casi todas tus partidas. ¿Qué estás haciendo aquí? Ana, ¿qué haces aquí? ¿Estás herida? Ya sabes que siempre me duele algo. ¿A quién tenemos aquí? Es Naime y... Sus mejillas se tornan del mismo color que Mercy Rosa. Soy su cita. Soy la cita de Ángela. Los ojos de Ana perforan a Mercy. Doctora Ángela Ziegler, ¿te estás sonrojando? De ninguna manera. Es que aquí hace mucho calor. Te atraviesa con la mirada. Eres consciente de que esa mirada ha caído sobre los criminales más peligrosos del mundo. En sus últimos momentos. Siempre le digo a Farea... ¿A Fara? No, ¿Afareja? Bueno, que busque a alguien que no tenga miedo de expresarse. Me alegra que hayas encontrado a alguien así, Ángela. Fue un placer conocerte. Se marcha. Ángela carraspea y evita que sus miradas se crucen. Nos vemos cuando termine el turno. Te quedas a sola y te preguntas qué acaba de pasar. Bien hecho, impresionante. Impresionaste a Ana Amari. ¿Dónde rayos estuviste? Algunos mortales asustan incluso a los dioses. Lo que importa es que impresionaste a una buena amiga. La opinión de Ana tiene... De ti, influirá mucho en tu destino con la doctora Ziegler. Y hablando del destino. ¿Tienes todo listo para ver cómo termina tu travesía? Ay, no sé si salí corriendo a llorar. Ay, voy a salir corriendo. Voy a salir corriendo. No, voy a salir corriendo y a ponerme a llorar. Te preparas para huir. Pero te topas de frente con Mercy. ¿Tienes un minuto? Quiero hablarte de algo. Seguirla, anda. Ángela te lleva al piso más alto de la clínica. Donde hay una terraza en la azotea. Con una vista impresionante del Cairo. ¡Guau! Es espectacular, ¿no? Suelo venir aquí después de un lago orturno. Ella y tú disfrutan de la vista de la ciudad. El sol poniente salpica de reflejos naranjas al Nilo. Y las torres de apartamentos y autopistas se reúnen en sus orillas. Dime, ¿de qué querías hablarme? Quería darte las gracias por estos días en los que estuviste conmigo. Me vistes por quien realmente soy. Y en lugar de juzgar o tener expectativas, me hiciste reír. Me mostraste compasión y amabilidad. Que exista alguien como tú en el mundo hace que quiera creer un poco más en él. Luchar más por él. Quiero mostrarte algo. Dame la mano. Observa este mundo desde arriba, como yo. En toda su belleza. Venga, va. Iría donde fuera contigo. Las alas de Valkyria se despliegan. Ángela te agarra la mano y ambos se elevan hacia las nubes. He conocido a muchas figuras heroicas, pero tú eres la mía. Emprendiste el viaje del amor y encontraste lo que deseabas al final. El amor adopta muchas formas, pero siempre es honesto. Atesora este amor con Mercy para siempre. Y vamos a ver si realmente existe una tercera ruta. Espera un momento, Nai. ¿Dónde estoy? Estás en el reino del amor. Se parece mucho a un mapa de asalto. ¿El mapa de qué? Ya sabes, el modo de juego que existía hace tiempo. ¿Puedes parar con ese humor un segundo? Espera, un comentario más. Haz lo que quieras. ¿Este simulador de citas fue muy fácil? ¿Esto es un final secreto? ¿Cuándo van a añadirme a los otros héroes como opciones? Aquí, ¿esto es un final secreto? Si me dejaras terminarlo, veiguarías más rápido. En fin. Antes de que reveles los secretos de este simulador de citas en internet, debo confesar, tu devoción en ganarte la confianza y el respeto de estos héroes es admirable. No solo llevaste el amor a sus corazones, sino también al mío. Te entrego esto como muestra de mi respeto. Cupido te entrego una flecha de su aljaba. Aceptas su obsequio. No sé qué decir, salvo... ¿Qué digo? ¿Siempre fuiste mi alma gemela o contigo puedo llegar a nuevas alturas? Este. Contigo puedo llegar a nuevas alturas. ¿Lo entiendes? Porque tienes alas. Gracias por explicar el chiste. De nada. Me enorgullece decir que estás entre mis discípulos en el amor y la amistad. ¡No! Pensé que sería un poquito más largo. Así que bueno. Aquí se queda... ¡No, hombre, no! Quería una cita con Cupido. ¡Vuelvo, chicos! Lo vamos a dejar por aquí. Así que si os ha gustado, darle un like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!